El PSG está de gira por Japón como parte de su pretemporada y quienes acaparan las fotos y reflectores, además de los eventos oficiales del equipo, son el tridente Messi y Mari Mbappé, quienes como parte de las actividades del club en territorio asiático pudieron conocer al futbolista más longevo del mundo y que también es la inspiración real para la creación de Oliver Atom de los supercampeones. Se trata de Kazuyoshi Miura, quien con 55 años de edad sigue jugando con el Sasuka Point Getters. El PSG jugará partidos amistosos contra Kawasaki Frontal, Urawa Reds y Gamba Osaka. Lo que ha llamado la atención de algunos aficionados es que en las fotos el tridente no se abraza entre ellos. Es algo intrascendente, pero todo siempre es una conspiración con este PSG que dicen que es porque no se sienten cómodos entre ellos. ¿Para ustedes esto tiene algo que ver? La realidad esto parece simplemente el protocolo que el club tiene en esta gira por Japón. En la información de esta noche, Ten Hag le puso un alto a CR7 y su salida del United. Leua ya pasó las pruebas médicas y está listo para ser presentado con el Barcelona. Además del nuevo rol de Auba con el equipo de Xavi. Con todo esto y más comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video gambeteros, pues hay noticias que los asombrarán de verdad. Les contábamos en las gambenotas del día de hoy de que hay un rumor que va creciendo con efecto de bola de nieve. Cristiano Ronaldo podría llegar y jugar en el Atlético de Madrid. Algo impensable. Que podría ser todo un tema, una de las más grandes traiciones en la historia del fútbol. Pero hay quien anda comparando este rumor con el que se vivió el mercado pasado. Con Chris sonando para el Manchester City y terminó en el United. Pero vamos poniendo pausa gambeteros. Cristiano no va a volver al Real Madrid. Así que no es la misma situación. Lo que es cierto es que todo sigue en el aire. Y el futuro del comandante sigue siendo incierto. Y quien apareció para meterle presión de que se decida de una vez por todas, fue el técnico de los Red Devils, Eric Ten Hag. Quien declaró abiertamente que Cristiano simple y sencillamente no está a la venta. Cuenta con él y ya está contando las horas para que se integre a su grupo y pueda iniciar una nueva temporada con el club de Manchester. Incluso en esta misma conferencia aseguró que él siente que Cristiano va a renovar por al menos un año más con el club. Ya que le queda un año de contrato con el equipo. El Chelsea no ha dejado de agitar este mercado. Se han interesado en muchos y han fichado a jugadores importantes como Sterling y Colibali. Y en la mira siguen teniendo a un jugador que es clave para el Barcelona. Que los blaugranas ven como toda una necesidad. El diario The Mirror asegura que los Blues van a ir con todo una vez más a hacer una oferta final por el central francés del Sevilla. Yo le escondé. Asegura este medio inglés que la oferta final que pondrán los de Londres en la mesa del Sevilla es de 55 millones de euros. No más, no menos. Y esto le complica al Barcelona que sigue en la carrera por fichar al zaguero. Pero va perdiendo con su liquidez económica. Así que se vienen las horas finales en esta carrera por lograr convencer al francés. ¿En dónde les gustaría verlo? José Mourinho presumió su nuevo tatuaje. Uno exclusivo y único. Ya que el Special One aseguró que solamente él puede portar ese tatuaje en todo el mundo. Mo se tatuó tres trofeos importantes que ha ganado en su carrera. La Champions League, la Europa League y ahora también la Conference League. El primer técnico en tener los tres trofeos europeos de clubes. Por eso se animó a hacérselo y lo presumió en redes. Sterling no quedó bien con el Manchester City o al menos eso mostró en la gira del Chelsea por los Estados Unidos. Y es que se ha viralizado una escena en la que se acerca una playera de los Citizens. El internacional inglés la ignora y decide no firmarla. Lo cual manda un mensaje de que quiere borrar su pasado. Una dura y triste noticia se ha dado a conocer el día de hoy, gambeteros. A través de su cuenta oficial, el Borussia Dortmund reveló que Haller, futbolista que llegó a su delantera para suplir la baja de Haaland, abandonó el entrenamiento del club alemán debido a que le fue detectado un tumor testicular, el cual fue detectado en los exámenes de rutina. El futbolista está en Dortmund para ser valorado y ver qué tan grave es el tema y ver qué seguirá para su recuperación satisfactoria al 100%. Le seguiremos informando cada nueva información que se dé sobre el delantero marfileño. Fuerza, Haller. Cuenta Mundo Deportivo que para que el Barcelona pueda fichar y logre sumar el deseo de Xavi de conseguir a Jules Koundé, la realidad los obliga a vender sí o sí, siendo su máxima válvula de escape Frenkie de Jong. Vender al neerlandés les ayudaría a tener capital suficiente para ir al mercado a fichar los deseos del técnico azulgrana. Pero también está el tema de que no quieren que se vaya así, que están en un dilema. Retener a Frenkie o venderlo y firmar al central francés. Entonces, ¿ustedes a quién prefieren? La llegada de Lewandowski ha sacudido por completo el plantel de Xavi y es que Aubameyang pasó de fichaje estelar y ser el referente del equipo en ataque ahora estar en la incertidumbre total de cuál va a ser su papel con la llegada del polaco. Por un lado, la lógica nos dice que Aubameyang se irá a la banca y se convertirá en un relevo de lujo para los blaugranas. Pero también está el tema de que el de Gabón y Legua pueden jugar juntos. En el caso de ser así, el tema sería cómo alinearía el conjunto de Xavi. Pues en teoría iniciaría con Rafinha, Legua y Anzu. Pero justamente Fatih sería el sacrificado para que pudiera aparecer como titular a UBA y Legua armando una pareja importante en ataque. ¿Y qué se entiende? Pues anteriormente ya jugaron juntos y saben bien las cualidades del otro. Ahora sí, Xavi tendrá un dilema para armar a su equipo. Asegura Mundo Deportivo que el Barcelona sigue insistiendo al Chelsea para que puedan dar luz verde a la salida de Azpilicueta rumbo a Cataluña. Pues a pesar de que si quieren a Condé, hoy ven más factible el fichar primeramente al lateral español. Pues es otra gran prioridad que Xavi quiere para su equipo. Zlatan seguirá siendo Rossoneri, pues firmará un año más de contrato con el Milan. Esto a pesar de la lesión que lo alejará gran parte de esta temporada. Pues se perderá seis meses por una operación de rodilla, a la que se sometió en mayo. Zlatan cobrará un sueldo de un millón de euros por esta temporada. Afirma en medio de Futmercato que Marcelo ha recibido un nuevo rechazo para poder seguir su carrera. Y ahora fue el Lyon de Francia quien lo pretendía. Pero al final tuvieron que rechazar al brasileño. Todo debido a las pretensiones del lateral de ganar nueve millones de euros por año. Un salario que consideraron demasiado alto. Y por eso tomaron la decisión de pasar con su fichaje. Momentos de suspenso se vivieron este lunes. Cuando el Barcelona anunció que se retrasaría la presentación oficial de Lewandowski. Empezaron a pensar muchos que algo malo estaba pasando. Que no todo estaba en regla. Pero el club anunció que todo era por un tema de que primero querían que pasara los exámenes médicos satisfactoriamente. Ya los pasó y enseguida plasmó su firma como jugador del Barça hasta 2026. Ahora la presentación se realizaría en Miami este martes. En donde Lewa iniciaría oficialmente su paso con los blaugranas. Y enseguida estaría teniendo su primer entrenamiento oficial bajo las órdenes de Xavi. Y ahora sí comenzar a ilusionar a los aficionados culé. Lo que se ha revelado son las cantidades del contrato del polaco con Barcelona. Al final el Barcelona le pagó 55 millones de euros al Bayern por el delantero. Mientras que los bávaros querían al menos 60. Pero al final la presión del delantero fue fundamental para que exigiera y presionara por salir. Y el otro tema que ha llamado la atención es el bajo salario que va a tener como jugador del Barcelona. Y es que le van a aplicar de lleno las nuevas políticas de contratos en el club. Que ha puesto la puerta para recuperar las finanzas. Nadie puede ganar más de 10 millones de euros en un nuevo contrato. Por lo que Lewa ha llegado ganando un sueldazo de 9 millones de euros. Muy lejos de los 20 que ganaba en el Bayern. Y que justamente fue un problema para renovar. Pues le pedía más dinero a los alemanes. Pero para cumplir su deseo de llegar a Barcelona. Ha hecho este importante sacrificio en el plano personal. Que seguramente será bien visto por los directivos y aficionados culés. Y sí gambeteros. Hay una gran duda de qué dorsal va a aportar Lewa con el Barcelona. No se concibe al polaco sin el 9 en la espalda. Pero actualmente ese número le pertenece a Memphis Depay. La directiva del Barcelona por temas comerciales y de mercadotecnia. Estaría presionando al neerlandés de que le cede el número a Lewa. Y él elija otro. Independientemente de si se va o se queda. Lewa quiere el 9. Y tampoco estaría dispuesto a elegir otro. Por lo que durante su presentación. Se verá en qué quedó esa negociación con Memphis. Para que le dé el número con el que todos quieren ver a Lewandowski.